Nerembra su ipasinita, co amoco inocente Es que ya va de repente, me me muy cuima en mi A jupi, amo, sisí, a consola y sube fuera Nere no iba o pa' iquera, tereza se te reí Ocho año peteí, seis año na' mi si beba Nereje oico te beba, e yuna es a mi Tera pa' hoy me voy, reja y jubeba esto pa' ma Sisí, se ni no se tu llama, sa' ima a capi Música Música Esa vico era no pa' i, tereza se te oclamaba Tera pele o mañaba, anden de rechecua E yuye y ma' ba' era, embo que fui a jata Me me muy cuera o jaca, u pendecuno o mi Música Música Es que oico te beba Y por ama el con de quera, epandaja e yumi Música 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 Música